Tú pensabas que era fácil de olvidar Tú pensabas que yo iba a regresar Tengo una cajita llena de sorpresas para ti Porque yo soy una mujer de sociedad Y es que en realidad no me haces falta tú Y pensándolo bien me aburres más Y con la libertad ya veo con claridad Fui presa fácil pero nunca más Trataré de perdonar Pero nunca olvidar De ti no quiero saber más De ti no quiero saber más Fuiste cobarde y me dejaste de hablar Porque problemas no lo sabes enfrentar El vacío que dejé nunca nadie lo llenará Porque a mí me gusta pura calidad Y es que en realidad no me haces falta tú Y pensándolo bien me aburres más Y con la libertad ya veo con claridad Fui presa fácil pero nunca más Trataré de perdonar Pero nunca olvidar De ti no quiero saber más De ti no quiero saber más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.